esta pregunta de entrenamiento raúl qué opinas de los entrenamientos triple frecuencia para un músculo que te falle como por ejemplo la espalda bueno principio de individualidad está claro y para implementar un sistema primero tenemos que ver de dónde nos viene el problema vale entonces primero hay que verificar dos puntos importantes si el problema nos viene de que estamos entrenando demasiado el músculo digamos que lo estamos aniquilando o bien que le estamos dando pocas frecuencias de entreno o se queda corto de trabajo aquí 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 no lo especifica pero que variaré mucho si es supuestamente ser atleta natural así la frecuencia 3 para una clave natural obviamente a los atletas naturales obviamente son los que más se benefician de las frecuencias porque obviamente el entrenamiento es el primer inductor de la síntesis proteica la síntesis proteica no la vas a mantener en más de por 45 días por lo tanto 72 horas 72 horas por normas pero he dicho 45 días porque habrá alguno de que hay un estudio un mes que dice que es capaz la síntesis proteica de llegar bueno vale pero media está claro que son 72 horas obviamente la frecuencia de entreno en las letras naturales se hace muy importante pero a veces cuando falla un músculo aquí no tenemos una máquina exacta que nos diga si nos estamos pasando no estamos quedando cortos vale podemos llegar a reducciones por lo tanto el ensayo de error aquí es lo que no nos lleva al resultado obviamente si lleva mucho tiempo entrenando una frecuencia 1 lo más normal es hacer una frecuencia 2 vale aunque una de las de los de los fallos más frecuente que se hace sobre todo en la espalda es abusar de ejercicios compuestos que no hacen aislar la zona por ejemplo yo siempre me pongo a mí de práctica no he tenido una de las espaldas más grandes de toda europa pero ya a nivel y a nivel profesional no fue mi baza y tú lo sabes bien porque más más acompañado a la mitad de mi carrera profesional para entonces prácticamente la gente me dice bueno y tú dominadas o jalones no pues no porque precisamente he tenido siempre unos bíceps muy fuerte un hombro posterior muy fuerte y si yo hacía jalones prácticamente dividía esa intensidad en los músculos secundarios por lo tanto mi ejercicio principal para las pardas eran pullovers con mancuerna con máquina con cuerda pero aislar totalmente el dorsal es más yo incluso hacia una frecuencia 2 en lo que un entrenamiento sólo trabajaba el dorsal es decir todo ejercicio que venga de arriba hacia abajo abierto cerrado inverso pullover y otro otro entrenamiento en diferentes momentos del día por ejemplo por la tarde o otro día de la semana en lo que hacía remos vale todo lo que venga adelante hacia atrás remo alto remo invertido remo bajo remo una mano se ha dividido a la espalda en dos en dos entrenamientos vale eso como un tip importante mucho también sí 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 aparte marca la diferencia porque también mucha gente le me da cuenta que les ayuda a modo de saber que no una de las cualidades que tú sabes que tiene los pros que se conocen ya los entrenos saben entrenar y conectan bien con cada con cada músculo pero me da cuenta que mucha gente cuando les mezcla de los entrenos tanto aislamiento o sea remo como jalones van perdiendo de uno a otro es mejor enfocarse es como si tú le pusiera un entreno que le dijera bueno cuántas áreas de espalda base 20 totales 10 jalones 10 remos y al final tiene ser 20 series totales pero la localización del músculo es mucho más directa porque está enfocado durante 10 series sólo remo sólo lejos sólo reciba mentira va metiendo vale entonces por eso lo comparto contigo de separar los días dejar de jalón y remo funciona aparte como decían milos lo digo mucho seminario esto el culturismo es mucho mono veo mono algo que prácticamente va de cuenta que en sí de la espalda los músculos dorsales tanto en el doble bíceps de frente esa forma en nube como el doble bíceps de espalda como la expansión de otra de frente o de espalda fíjate lo que premia y sigue viendo como muchísimos atletas llegan al gimnasio hacen jalón vale jalón prono al alpecio algunos hacen después un invertido pero ya la mayoría de ejercicios se basan en el remo entonces muchas veces y ves dorsales escasos por lo tanto hay que estudiar un poco la espalda tanto la amplitud como el grosor y saber cómo mediar o cómo vamos a dividir los ejercicios de grosor esa sería una buena pregunta pero la mayoría de la gente no sabe digamos si tú analizas tu espalda no sabe realmente tú como preparado lo sabe siempre para diseñar la espalda pero no saben qué ejercicio actúan sobre una cosa u otra de hecho todo tan se centra mucho los remos pero recuerdas a dorian dorian antes de empezar parda hacia como 10 o 15 series del pulóver esa que te gusta el famoso pulóver nautilus ejercicio preferido y él decía 10 15 series de nautilus y cuando la espalda ya está aislada sin intervenir bice ni nada ahora ya empezaba a ser esos muertos un remo pero ya hay un problema muy común no como puede ser a atletas que hacen un remo con barra común básico de toda la vida manejando una cantidad de peso muy elevada correctamente y no tienen grosor de espalda pero obviamente lo ves con un posterior de hombro y un bíceps para que al acojonante que prácticamente es lo que está moviendo el 90% del peso prácticamente hay que aislar la que pasa cuando coges a un atleta y lo haces hacer unas aperturas de espalda te dicen eso que es no existe claro no existe para la mayoría pero si en ti tienes ese problema hay que hacerlo y prácticamente en la máquina de posterior en vida aislar el posterior prácticamente hacemos una apertura de espalda y prácticamente una retracción escapular efectivamente una retracción escapular que prácticamente va a aislar los trapecios romboides va a hacer que esa espalda se desarrolle pero el movimiento de tratarlo hace pocas en prácticamente exactamente al final es un problema escapular como como pasa muchas veces en el remo por y abajo la gente prácticamente simplemente ve que la mano llega al abdomen y simplemente pues ya está hecho de las placas de subir y bajar y dice lo estoy haciendo porque lo estoy moviendo pero prácticamente no es igual a hacer esto que prácticamente hacer esto prácticamente es que es suficiente hay ya nota contración no es que prácticamente el movimiento escapular es el que va a trabajar la espalda obviamente tanto en la retracción escapular pues ya prácticamente te lo llevas pero claro muchas veces hay que tener en cuenta de que el atleta no retrae nada deja no nos retrenaba para simplemente hace un trabajo de bíceps y posterior sabe prácticamente las partes que es retraerla entonces todo esto es muy importante por eso muchos profesionales con esa trayectoria los ven los ven llegar al gol y a las vegas a que lo entrenes a charlas para lo que lo vuelve el loco pero buscando esa énfasis y en ese sitio lo que he dicho lo que ha dicho es de la triple frecuencia y insistiría primero si tiene como hemos dicho antes antes de hacer triple frecuencia doble frecuencia creo que deberías tener digamos sensaciones brutales de salir con la espalda llena cargada solo con frecuencia 1 localizando localizando bien los músculos vale que tengas entrenamiento bueno que salgas contento con la espalda esa sensación que tú sabes que gusta de que pesa la espalda como cuando las piernas te pesan 10 kilos cada una de entonces cuando tú tienes esa localización entonces si empieza a trabajar la frecuencia porque bajo un buen trabajo y van bajo un buen estímulo le vas a dar más frecuencia durante la semana pero no creas que si tienen mala técnica por hacer más 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 frecuencia te va a mejorar porque vas a seguir con mala técnica así que eso lo que hablamos también una vez que los principiantes intermedios incluso mucho avanzado tienen músculos que creen que son malos por genética pero es que no lo llegan a estimular efectivamente realmente por ejemplo yo pongo mucho de ejemplo en mi pectora bueno tú que me ha seguido que nos conocemos desde pequeños cuando hicimos brazos aquí como tú decías es que lo prever que quiera que haga un un curso de bíceps que abra el brazo como cambia empieza a tirar aquí sí que con las de 6 kilos te acuerdas moríamos yo empecé a sellar bueno hace 15 o 20 años íbamos y más y no por cojones nos queríamos meter el pre banca y manejar 120 kilos 140 kilos prácticamente debe ser que le pasa a mi personal a tu personal nada pero el hombro anterior y el triste que tiene es lo que está manejando el peso obviamente cuando olvidé totalmente los 3 me dediqué a hacer más ejercicio de aislamiento pues en el pectoral pues empezó a desarrollarse de una forma más más eficaz y una cosa es importante porque sé que sé que muchos varios muchos no buen entendedores bueno pero es que no todo el mundo puede hacer la frecuencia 3 es porque yo soy al baño trabajo vale siempre principio de individualidad yo llegaba a ser frecuencia 3 para los músculos y entrenar a la espalda frecuencia 2 dividido entre mañana y espalda amplitud y grosor pero porque ha sido profesional y ha tenido un descanso máximo vale entonces para los que digáis pero es que no todo el mundo efectivamente el principio de individualidad vale ahí diría yo también que sabe que uno de los errores que hay en el entrenamiento hoy día es que se intenta saber cómo te he dicho se copia todo se copia pero no quizá adaptada a tus circunstancias vale es como digo tú no puedes copiar una rutina que veas de una persona que hace frecuencia 3 y veas que la respondió a la espalda pues brutal vale yo lo he hecho de hecho como lo hice con caco el culturista que tengo de élite y simplemente de la primera temporada a la segunda mi perfil estarán tengo un cambio de espaldas brutales en amplitud y un cambio impresionante y se notó pero por la diferencia pero porque en este aspecto tiene 40 años creo 40 y pico tiene años de entreno tiene técnica y digamos que puedes aplicar una frecuencia una intensidad unas técnicas que van a ser eficaces vale aparte varia mucho si eres natural o en nace como ya dicen los americanos o usa sustancia y importa tu trabajo trabajo externo lo mismo que trabaje en una oficina vale que trabaje con un chico que trabaja una cantera de piedra dos horas al día carrillo para arriba carrillo para abajo tiene un desgaste brutal importa mucho en lo que es la frecuencia del entrenamiento la vida del atleta no porque siempre tiene que entender que la vida va ligada a la preparación no te puede digamos a intentar hacer una preparación que no te es llevadera que no sola para con tu vida no porque te va de cuesta arriba siempre entonces no podéis ver o no podéis fijaros en cosas o resultados que hayan tenido otros haciendo x y quiere imitarlo porque no no se puede adaptar vosotros quizás lo te acuerdas cuando hacemos entrenamiento de mañana y tarde efectivamente son son buenísimos como tú y se aumenta la síntesis proteica puede hacer todo el cuerpo dos veces a la semana efectivamente pero no todo el mundo puede entonces al final tiene que hacer lo que se adapta a vuestras posibilidades y sobre todo cuanto más sencillo siempre mejor claro así que bueno yo creo que con esto que dar respondía a las preguntas de la triple frecuencia y de sobra y 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